No era, han hablado cosas de ella mal y así es exacto. Su papá y su hermano, pues yo no sé de dónde sacan tantas cosas, yo no sé cómo. En casos como el que estoy pasando yo, que tengo la razón, casi ya está hecho. Ha pasado más de un mes desde que tristemente Octavio Ocaña partió de este mundo. El joven actor que perdió la vida en extrañas circunstancias, sigue siendo investigado, ya que la forma en la que él perdió la vida no está muy clara. Ahora, precisamente se acaba de dar a conocer que la familia del conocido Benito Rivers, de un momento a otro tomó la decisión de cambiar a su equipo legal, una situación que ha dejado totalmente conmocionado al público. Va caminando, pero así exactamente está, yo te puedo dar solamente los abogados. A través de una entrevista con medios de comunicación, don Octavio Pérez, asegura que él no parará hasta que se haga justicia en el caso de su hijo. Él aseguró que extraña demasiado a Octavio, esto porque no solamente era su hijo, Octavio Ocaña, era prácticamente su mejor amigo. Ambos platicaban de muchísimas cosas y siempre estaban juntos. En esta ocasión, el padre de Octavio Ocaña dio a conocer que ya se está realizando la idea de una fundación, la cual tendrá como objetivo ayudar a las personas que no cuentan con la economía suficiente para poder obtener apoyo y que necesiten asesoría legal. Probablemente se haga una fundación, eso sí es segurísimo que se va a hacer para ayudar a la gente. Y es que luego del informe oficial que se dio a conocer en el caso de Octavio, en el cual se determinó que el joven actor habría accionado el artefacto para quitarse su propia vida. Por supuesto, la familia del actor ha salido a asegurar que esto no es para nada cierto. Incluso los detectives que han contratado a ellos han desestimado esa información. Los papás de Octavio, así como sus hermanas, han asegurado que no descansarán, hasta esclarecer qué fue lo que realmente sucedió aquella noche de viernes, pues según la familia de Octavio, al igual que gran parte de sus fanáticos, han mencionado que seguramente fueron los mismos elementos de las autoridades del Estado de México, quienes le quitaron la vida a Octavio. Yo creo que la unión hace la fuerza y siento que sí, sí vamos por buen camino mi familia. Ahora, a través de diferentes plataformas de internet, se confirmó que la familia Ocaña Pérez sí se desligó del equipo legal, que venía manejando todo el caso de Octavio Ocaña. En el programa de primera mano, la periodista Addis Tuñón mencionó, en efecto, sí, se confirma. El señor Octavio Pérez Ocaña y su familia decidieron cambiar de abogados, de acuerdo a la información que les podemos adelantar hasta ahorita. El abogado que llevará este caso se llama Francisco Hernández, es un abogado humanista, es decir, que se especializa en temas de derechos humanos. Antes de que empiece la confusión en torno a esta declaración, vale la pena aclarar que los peritos que están llevando a cabo la investigación de Octavio seguirán igual, ellos son los mismos, los únicos que cambiaron, fueron los abogados. En esa emisión del programa, Gustavo Adolfo Infante comentó, cuál sería la probable razón por la que la familia decidió cambiar de abogados. Él mencionó que cuando escucha que alguien cambia de equipo legal, es porque o algo no cuadró, o algo no pasó como ellos deseaban. Esto quiere decir que probablemente los abogados no trabajaron como la familia querían. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.